Natalia y Kevin ya enfrentaron su amor delante de todos en el desafío, es lo que estamos viendo, pero como ya sabemos, este programa ya está grabado previamente y los participantes, en su mayoría, por no decir todos, ya están desde sus casas viéndose la transmisión, entonces muchos se preguntan qué pasaría con el amorío entre Natalia y Kevin, recordemos que Kevin tenía pareja y familia, mientras inició una relación con Natalia dentro de la casa, lo cierto es que se les vio por ahí en una fotografía comiendo juntos, pero no se les ha visto más, Natalia publica cosas sola, Kevin publica cosas solo, por lo que muchos en redes están interpretando de que posiblemente tampoco hayan seguido su relación, pues creen que fue una relación bastante polémica y que se dio en una circunstancia bastante difíciles para cada uno de ellos, ya que estaban en un lugar donde posiblemente se podían encariñar con cualquier persona, muchos en redes sociales tienen la gran incógnita de si terminaron o no, si siguen o no, si se van a ir para Estados Unidos o qué es lo que van a hacer, o si es que Kevin le pidió perdón a su exmujer y volvió con ella, qué opinan ustedes de esto, será que terminaron o no, si ustedes saben déjenmelo saber en los comentarios.